Se dio a conocer por parte de la Alcaldía Distrital que iniciaron los estudios topográficos que permitirán la legalización del barrio Manzanares en la Comuna 6 de la ciudad. 90 familias serán las directamente beneficiadas. Iniciamos la legalización urbanística con toda. Ya habíamos arrancado unas semanas anteriores con el barrio Por Marroso y hoy estamos acá en el barrio Manzanares también de la Comuna 6 para impactar 90 familias en este programa tan importante que seguramente puede beneficiar a casi 500 personas que por muchos años también han esperado un proceso de legalización urbanística con el que se va a empezar a formalizar todo el tema de la propiedad, los servicios públicos, el desarrollo del territorio, el espacio público, sus vías, sus parques y todas sus obras complementarias para que este barrio importante pueda tener las condiciones óptimas que fortalezcan la calidad de vida de toda la comunidad. Jorge Loaiza, presidente de ASO, Juntas de la Comuna 6 de la ciudad, resaltó este logro que permitirá la inversión pública en este sector. Estamos en Manzanares dando esta buena noticia a la comunidad, a la presidenta de la Junta de Acción Comunal que se va a entrar en proceso de legalización urbanística del barrio Manzanares para que pueda tener inversión pública y podamos nosotros darle solución a las comunidades tanto en temas como muros de contención, alcantarillado, pavimentación, canalizaciones de caño. Esto trae mucho beneficio para nuestra comunidad. La meta de nosotros en este gobierno es dejar una parte avanzada de la Comuna 6 los barrios legalizados urbanísticamente para que pueda tener inversión pública. Diría un 90-100% si se puede en ese cuatrino. Los habitantes del barrio Manzanares recibieron esta noticia con agradecimiento ya que con esto se terminan años de espera para ver su territorio con todos los servicios básicos e infraestructura óptima. Esta legalización se suma a la que también está en proceso en el barrio Los Pomarrosos de la Comuna 6 de la ciudad.